En el marco del fortalecimiento del grupo de discapacidad y la vinculación como protectores del agua, se vivió una jornada en la que sobresale el hecho de que estas personas siembren un árbol, en este caso en la Reserva Laguz, en compañía del Grupo de Protección Ambiental y Ecológico Personas de Salud Pública, Corpurabá, Parques Nacionales, La Humata y el Consejo Municipal. Esta jornada de arborización hace parte de la campaña Siembra un Árbol, un Bosque para América.